Esta Nota Noche Dime lo que quieras, pero esta noche no me digas que te vas Cuéntame otra historia, dime otra mentira, pero dime que te quedarás Esta noche nada más, quiero estar contigo así Dame una oportunidad, quédate esta noche, nunca te arrepentirás Sé que estás pensando que es una locura y puede terminar muy mal Que es muy peligroso, tienes mucho miedo y nada vuelva a ser igual Pero que está bien y que está mal, quien me puede responder Cuando estás en el lugar, en el momento justo y con quien tú quieres estar Hoy te quiero celebrar, hoy te quiero amanecer Hoy me quiero hacer feliz, hoy me quiero regalar Y darme contigo el amor más especial Quédate esta noche, haz una locura Y dime una mentira más Que es muy peligroso y tienes mucho miedo Que vaya a terminar muy mal Gracias por ver el video Gracias por ver el video